1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 Y si me caigo tengo aliento Para que pueda perdonarme Y soltarme con el viento En tu vida me reflejo Y lo hago yo Sintonizar en el mismo diablo Todas siendo diferentes Intentando tender puentes Unidas y a viajar Al mismo lugar Por caminos muy distintos Guiadas por nuestro instinto Él nos trajo hasta acá Y nos hizo confiar Unas en las otras Contándonos ganadas y derrotas Espejos De mi corazón Si te busco yo me encuentro Y si me caigo tengo aliento Para que pueda perdonarme Y soltarme con el viento En tu vida me reflejo Y lo hago yo Espejos De mi corazón De mi corazón Si te busco yo me encuentro Y si me caigo tengo aliento Para que pueda perdonarme Y soltarme con el viento En tu vida me reflejo Y lo hago yo ¡Gracias! Hablando de los 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 de